Hola, soy la doctora Florencia de Antonia de Ayurveda Mezana, este es mi canal de YouTube donde les comparto información y videos sobre ayurveda y alimentación. Para que podamos usar esta información? Para mantenernos sanos y en equilibrio. Así que si les gusta esta información, suscríbanse al canal y denle click a la campanita así se mantienen informados de cuando subo nuevos videos. Espero que tengan un excelente día y gracias por estar ahí. Chau chau. Chau.